¿Qué onda, manita? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien, yo me encuentro excelentemente genial. Y bueno, me presento, mi nombre es Julio César, pero toda la banda me conoce como Pachón. Y te invito a que te suscribas y actives tu campanita de notificaciones. Y bueno, manita, en esta ocasión te voy a enseñar cómo descargar y jugar el juego que ahorita se está popularizando muchísimo, Among Us. Espero haberlo pronunciado bien, porque si no, uff, sería un oso. Pero bueno, como ustedes saben, este juego, uff, ha pegado demasiado, incluso ustedes lo han visto que yo lo he subido. Y aquí les voy a traer y les voy a mostrar que la verdad es una manera muy sencilla y muy fácil de poder descargarlo. La versión actualizada completamente, o sea, obviamente que si ves este video, obviamente que está actualizado a este día. Y bueno, sin más que decir, vamos a comenzar. ¿Qué onda, manita? Te invito a que seas miembro de este canal, a que seas un super gran patrocinador. Pues es muy fácil serlo, solamente tienes que irte al canal, te vas a la opción de unirte y eliges los diferentes pases que tengo para ti. Y disfruta de todas las ventajas que tendrás a ser miembro del canal. Podrás tener GIF exclusivos, obviamente algunos hechos por mí. Podrás participar en Dinámicas conmigo y por supuesto que te mandaré saludos épicos en cada video. Y sin más que decir, te dejo con este video. Y bueno, manita, abajo en la descripción te dejaré el enlace, obviamente que te lo dejaré por Mediafire. No tiene anuncios, nada, solamente le le das clip y te va a enviar a esta página. Donde va a salir donde dice Among Us actualizado y el programa pesa solamente 58 MB, 60 MB. Entonces no es nada que pese demasiado. Simplemente vas a irte, le vas a cliquear donde dice Download, le das un clic. Y obviamente que abajito en la descripción, bueno, ya abajito te estará, vamos a picarle aquí, ahí está, no lo había picado. Abajito va a estar descargándolo, como ven ahí lo está descargando. Among Us actualizado y no es un programa que pese demasiado. Entonces rápidamente se te estará descargando hacia tu PC. Y bueno, vamos a esperar a que se esté descargando, que la verdad no tarda tanto, tarda como máximo, tal vez un minuto como máximo. Ya una vez que lo tengas descargado podrás abrirlo, podrás abrirlo en Mostrar Carpeta. Y bueno, yo ya lo tengo guardado en esa carpeta, solamente le vas a dar clic derecho y vas a poner en Extraer aquí. Una vez que esté extraído el juego y esperas unos cuantos segunditos. Te recuerdo que para extraer el archivo tendrás que tener instalado el zip o el WinRAR para poder descomprimirlo. Y bueno, una vez descomprimido te vas a la carpeta donde dice Among Us. Y en este icono que está de este lado, simplemente este icono le das en Enviar a Escritorio. Por aquí está Enviar a Escritorio. O simplemente desde ahí puedes hacerlo, pero yo te recomiendo que lo envíes a escritorio. Ya no lo hago porque yo ya lo tengo. Una vez que lo tengas enviado a escritorio, lo tendrás en esta parte de aquí. Y solamente le harás doble clic. Una vez que ya esté el doble clic, esperas un momento para que abra el juego. Obviamente que podrás tú configurarlo a como tú gustes. Tanto como en la gráfica, tanto también como en los sonidos, como en el idioma también. Me parece que por defecto te aparece en inglés, pero tú podrás cambiarlo a español. Y vamos a esperar aquí que se abra el juego. Te recuerdo que este es el que yo he estado jugando. Este es el que yo he estado probando. Por eso te digo que es 100% funcional. A mí me ha servido. O sea, en los gameplays que tengo anteriores, que incluso saldrá al final del video. Y bueno, una vez estando aquí, podrás ver local, en línea, cómo jugar, modo libre. Aquí están las configuraciones también, en gráficos, en datos. Y bueno, aquí tienes todo. En general, yo te recuerdo, bueno, te recomiendo que en general lo ocupes, si quieres ocuparlo, en teclado y ratón. Ya que es muy fácil, te mueves con las teclas W, S, D. Y pues con el ratón vas cliqueando, ¿no? Entonces te lo recomiendo de esa forma. Vamos a darle salir. Y bueno, bonita, hasta aquí el video. Espero que te haya servido. Si te funcionó, regálame un super like. Deja abajo en tus comentarios. Cualquier pregunta que tengas. Y pues bueno, es un juego que está ahorita pegando demasiado. Muy divertido si juegas entre tus amigos. La verdad, es sensacional. Y bueno, bonita, sin más que decir, si te gustó este video, compártelo con tus amigos. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.